Noticias de Estados Unidos de América. Biden afirma que estuvo en la zona cero un día después de lo acontecido el 11 de septiembre, pero su propio libro lo desmiente. Esto es vergonzoso y preocupante amigos. Te contamos patriotas, que Joe Biden afirmó que estuvo en el World Trade Center de Nueva York el día después de los sucesos caóticos del 11 de septiembre. Sin embargo, su autobiografía dice que en realidad estuvo en Washington, D.C. El presidente pareció tener otro episodio de confusión, debido a su edad avanzada, durante su discurso conmemorativo por lo ocurrido el 11 de septiembre. Biden dijo recordar que estuvo en la zona cero de la ciudad de Nueva York justo al día siguiente de los sucesos y vio los escombros del World Trade Center. Zona cero en Nueva York. Recuerdo estar allí al día siguiente y mirar el edificio. Y sentí que estaba mirando a través de las puertas del infierno. Parecía tan devastador por la forma en que se veía, desde donde se podía estar de pie, afirmó. Poco después el presidente también aseguró que pudo ver la bola de fuego que provocó el choque del avión contra el Pentágono en el norte de Virginia desde la Union Station de Washington. Sin embargo, el discurso del presidente contradice su propia autobiografía, en la cual se asegura que Biden llegó a Washington la mañana del 11 de septiembre de 2001, después de que el Pentágono fuese conmovido por un avión. Pude ver una neblina marrón de humo flotando en el cielo, por lo demás cristalino, más allá de la cúpula del Capitolio, indica el libro, según reporta New York Post. Asimismo, el texto informa que el presidente regresó al Capitolio el 12 de septiembre de 2001. Para ser más claros amigos, según reportes, Biden no visitó la zona cero oigan bien, sino hasta una semana después del suceso, cuando se unió a una delegación de senadores que viajó en tren. Y ahora dime tú, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos y bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.